Tras la presentación del Procurador Público de la Municipalidad de Trujillo en la Corte Suprema de Justicia, el alcalde de Trujillo, Elidio Espinoza, dejó entrever que la familia Burmester Landauro habría actuado de mala fe al inscribir ante registros públicos el local del Club Libertad como suyo, pese a haber sido solo concesionado por la Comuna Provincial por 150 años, el mismo que concluyó en 1991. Si no se devolvió y se fue a inscribir, por eso la pregunta del magistrado en la Sala Civil Permanente en Lima, en la Corte Suprema, ha actuado de mala fe, por eso que el abogado no supo contestar. Y que lo que responde es recuperar, que está en manos de terceros, que es propiedad del Estado y que tiene que administrar la municipalidad o la beneficiencia, tiene que devolvérselo. Espinoza Quispe se mostró confiado en que el citado ente de justicia declara improcedente la demanda interpuesta por la familia Burmester Landauro y revoque la administración del predio a la Comuna Edil. Por eso estamos hablando de la Corte Suprema de la República. Ya no hay más. Acá ocurre dos cosas. O se emite la resolución para que se devuelva, o se remite otra resolución para que se devuelva dos veces. O se devuelva una o dos veces, pero el territorio que ocupa el Club Libertad es de todos los trujillanos. Entre tanto, el procurador público del municipio de Trujillo, Jorge Seminario, explicó que en 1945 se dio la concesión por 50 años del local del Girón Cepita, en donde actualmente funciona Radio Libertad, estableciendo que deberían pagar por los servicios. Por ello, indicó que la documentación alcanzada por el abogado de la familia Burmester no sería tomada en cuenta para la decisión del magistrado que lleva el caso. Todas las documentaciones que han presentado son pagos de residuos de agua, luz y todo lo demás. Sin embargo, lo que no advirtieron ellos es que en el contrato de cesión decía que tenían que pagarlo. Y además decía también que tenían que hacer la construcción. Eso lo hizo su padre, el señor Mester, sí lo hicieron la construcción, cumplieron con hacer la construcción y cumplieron con seguir pagando. O sea, estaba dentro de lo establecido dentro del contrato de cesión en uso. Cabe indicar que desde hace 24 años la comuna provincial intenta recuperar los más de 23.000 metros cuadrados del Club Libertad, predio cuyo valor comercial supera los 43 millones de dólares.